Música Deja que la señora según sea al tener paisa Si un pedo vinte coja y se han de paciencia se dejé Porque hoy cojeta, pero hoy cotalla te descante Antes ninguno le pucante, en duro me bajé Música Deja que la señora según sea al tener paisa Porque ser ningolandesa, en duro anda a topar Pero hay en el aire cambiando el pensamiento Y con agua por tiempo, con agua y aceite Música Deja que la señora según sea al tener paisa Si la pesa ya yo, en duro anda ya yo, pero de moja Porque tener niña niña, hace un pesante a ver Así es que voten bien, deja que la señora Música Música Deja que la señora según sea al tener paisa Música Música Deja que la señora según sea al tener paisa Música 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 Que tan ningoní o servivarañan, lleve el ejemplo Por los días después cuando llegue a mi compañero Anden gole y cose a saber, ya lo vi a este cuento Poco recorque, por bien organizado, que jamás ya hay co Poco recorque, por bien organizado, que jamás ya hay co Poco recorque, por bien organizado, que jamás ya hay co Poco recorque, por bien organizado, que jamás ya hay co Poco recorque, por bien organizado, que jamás ya hay co No te alejes amor mío, no te alejes Cuántas veces me imploraste con pasión Pero un día despiadado, sin pensar que destrozaste el corazón Sin embargo hoy espero tu regreso, para darte los besos del perdón Y rendidos en tu amor, repetirte tantos tiempos sin tu amor Entonces mi vida será más feliz, seré más dichoso, seré más dichoso contigo vivir Al saber que me amas, con amor sincero, como aquel pasado, de nuestro querer Sin embargo hoy espero tu regreso Para darte los beso, para darte los besos del perdón Un amor sincero, como aquel pasado, de nuestro querer